Cosmópolis Cine, Netflix anuncia que Stronger Things temporada 3 establece el récord de más vistas en el servicio de streaming. Bueno, no hay duda alguna de que Stronger Things es uno de los programas más populares de Netflix y ahora la compañía acaba de informar las ganancias del tercer trimestre para la tercera temporada de Stronger Things, la cual, según dijo, es la temporada más vista hasta la fecha en este servicio de streaming. Bueno, específicamente se habla de 64 millones de hogares viéndola dentro del primer mes de su lanzamiento, confirmando así que esta serie que se ha convertido en una especie de fenómeno de la cultura pop y que incluso ha recibido sus propios videojuegos cómics y coleccionables, es la gran triunfadora y el plato fuerte de Netflix. Y es que, como todos sabemos, sus personajes, la narrativa y los homenajes que hace a la cultura pop de la época de los años 80 han hecho de este programa una de las series más exitosas en la historia. Como todos los fans de la serie saben, en la primera temporada un niño llamado Will Byers quedó atrapado en una dimensión alternativa llamada Upside Down. Los horrores continuaron en la temporada 2 cuando vimos a Will siendo poseído por el Mind Flare, el siniestro gobernante precisamente de Upside Down. En la temporada 3, parte de este Mind Flare está en el mundo humano y crea un gran cuerpo para causar estragos. Así que es precisamente esta temporada la que reunió a los personajes para la batalla más grande de sus vidas y en muchos sentidos fue la culminación de los eventos que la precedieron. La temporada batió récords desde el principio, así que no es ninguna sorpresa que haya sido más que exitosa hasta el momento. ¿Tú qué opinas al respecto? La verdad es que me encantaría saber cuál de las tres temporadas es la que más te ha gustado y qué esperas para la temporada número 4. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.